Sin duda el Vaticano está lleno de grandes, pero grandes, grandes y terribles misterios, los sacros muros, parece que detrás de ellos también se sienta el mismo Satanás, y siempre nos deja sorpresas, nuestro deber, bueno en este caso al menos mí, mío, parte, y como están saliendo las cosas, como están pasando las cosas en la iglesia, te lo tengo que decir, el nuevo prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, o del dicasterio más importante de la iglesia, el nuevo guardián de la fe, que ayuda al papa, que asesora al papa, mazón, es mazón, es parte del nuevo orden mundial, incluso se aventuran a decir, es espía de George Soros, Obviamente nosotros quisiéramos pensar que no, la cuestión es, ¿por qué salió el nuevo prefecto a querer desmentir algo que nadie le había preguntado? En psicología se llama proyección, ¿por qué salió él a decir que no, que él no piensa en que es espía? Ahora, hace unos cuantos días, el papa del Vaticano se reunió con mazones, miembros de Soros eran unos, ¿casualidad? Vamos a verlo. Gracias. 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 nada pasa solo porque yo creo que así es o porque me imagino que así debe de ser, no, en este mundo no existen casualidades y menos cuando está jugándose algo tan grande como es en la iglesia católica, ahí no existen las casualidades mi querido hermano en Cristo y respecto a lo que pasó pues no hay nada que decir, no hay casualidad, el mismo obispo que va a ser cardenal por parte del Papa Francisco ha salido a decir que él no es ni espía, ni pertenece al nuevo orden mundial, ni es mazón, estas afirmaciones muy raras, que él solo sale a decir como para que no lo vayan a pensar, no piensen que soy mazón, como lo dije hace unos días, el Papa tuvo una reunión privada con altos mandos de la mazonería en el Vaticano y eso lo sabemos, si estudiamos un poquito sabemos que estamos diciendo la verdad, vamos a ver esta información mis queridos hermanos en Cristo que es muy 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 importante, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, a quien el Papa Francisco ha nombrado prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, es decir el dicasterio más importante de la iglesia católica, ha considerado necesario salir al paso y defenderse públicamente y sobre todo dejar muy claro ante la opinión pública que él no es mazón, ni mucho menos espía del multimillonario globalista Soros, en una entrevista concedida a la Crux o a Crux, Monseñor Fernández trató de alejar las acusaciones vertidas contra él por sus posiciones heterodoxas sobre la doctrina moral católica, como el grave pecaminosidad, bueno como la grave pecaminosidad de todos los actos sexuales fuera del matrimonio y en ese contexto Monseñor, a ver vamos a ver cómo está la información ¿no? Ok, le ha llovido de todo, le ha llovido de todo a Monseñor, es todo lo que tú quieras menos capaz de dirigir este dicasterio, eso sí es cierto ¿no? por sus frutos se le ve, bueno para estar a la altura de Müller, de Benedicto, pues no, la verdad ni para qué comparar, bueno este señor le han hecho muchas entrevistas y bueno le hacen preguntas de todas en cuanto a los malos gestionamiento, porque él tuvo de todo, mala gestión de casos de abusos, que por menos que eso a Benedicto lo persiguieron hasta la muerte, porque Benedicto no gestionó mal, a Benedicto lo acusaron mal, que es diferente, y todavía después de muerto lo siguieron acusando, a este señor sí gestionó mal, porque sí protegió a un cura, el cura se suicidó, y sí protegió, y sí despreció a las víctimas, pero no lo tocan, porque es de izquierda, algo muy curioso, ¿verdad? algo muy curioso, parece como que a la ley de la iglesia se le olvidan estos señores, bueno le han hecho muchas entrevistas, y él dice que, bueno dice que él va a defender la iglesia, ¿verdad? va a defender la iglesia, y él trató de defenderse ante una postura, porque él mismo se posicionó heréticamente, ¿cómo? o ¿cómo se posicionó heréticamente? o ¿por qué lo acusan de hereje? bueno, este obispo llegó a decir que las relaciones sexuales fuera de matrimonio no son pecado en algunas ocasiones, o no son tan pecaminosas en algunas ocasiones, y aquí es una herejía, claro que es una herejía, porque el pecado es pecado o no es pecado, punto, no tiene nada que ver con que tú lo cometas o yo lo cometa, porque van a decirlo, es que ni que tú fueras muy santo o muy, no, 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 no tiene nada que ver con que tú cometas un pecado o yo lo cometa, no, ese es el tema, y no estamos hablando de que si tú pecas o yo tampoco, no, estamos hablando de que este obispo dice que no es pecado, y estamos hablando del pecado en concreto, ¿es o no es? porque si no es, no tengo que arrepentirme, y si es, pues debo de arrepentirme, y una cosa tan marcada en la iglesia, los mandamientos, por ejemplo, bueno, contradictorio con el mismo Mesías, bueno, pues el obispo salió a defenderse, a dar explicaciones, a decir por qué piensa eso, por qué dice que es la sinodalidad, y que el Papa Francisco, y sus teorías ahí de que, pero no hay margen de teorías aquí, ni de, ni de, no hay margen de error, o es, o no es, o lo tomas, o lo dejas, bueno, dentro de esa entrevista, el obispo tuvo que dejar bien claro unas afirmaciones muy extrañas, una de ellas es la siguiente, no soy mazón, ni tampoco allano el nuevo orden mundial, ni tampoco soy espía de soros ni infiltrado en la iglesia católica, esas son puras fantasías, dijo el arzobispo a este medio de comunicación, desestimando las preocupaciones de aquellos católicos que estiman que su nombramiento suponga socavar la crisis de la fe que padece la iglesia al apoyar desde dentro de ella doctrinas no ortodoxas, como lo ha explicado incluso Müller, que es uno de los pocos que ha salido al paso en ese nombramiento, intento ser una persona honesta, dice el obispo, me confieso a menudo, amo a la iglesia y a su doctrina, la mayor de mis escritos tratan sobre la espiritualidad, oración y oración afirmó, no concibo mi vida sin Dios, así que quédense tranquilos, tengan confianza, yo no soy mazón, para esos fieles católicos, sin embargo, monseñor Víctor Manuel Fernández, tiene en su agenda cambiar los límites de la enseñanza de la iglesia respecto a las diversas cuestiones de la moral sexual, pero por lo que su nombramiento por el Papa Francisco, como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, resultó muy extraño, porque fue antes del sínodo, y al parecer quiere socavar la doctrina de la iglesia, su insistencia en que velará por todos los dicasterios romanos, y sobre todo cuidará el magisterio reciente, tampoco ha tranquilizado a las demás, a todos los católicos, porque a qué se refiere con magisterio reciente, haciendo de un lado la tradición de la iglesia católica, en efecto, reafirmándose a la carta del nombramiento del Papa Francisco, el arzobispo afirmó lo siguiente, me temo, me tomo muy en serio lo último que dice la carta, que debo garantizar, que tanto los documentos del dicasterio de los antepasados, acepten al magisterio reciente, es esencial para la coherencia interna del pensamiento de la cura romana, porque puede ocurrir que se den respuestas a determinadas cuestiones teológicas, sin aceptar lo que Francisco el Papa ha dicho de nuevo sobre esas cuestiones, y no es sólo insertar una frase del Papa Francisco, sino permitir que el pensamiento se transfigure con sus criterios, esto es particularmente cierto para los teólogos moral y para lo pastoral, Clinton en el Vaticano, el hijo de Soros en el Vaticano, después este nombramiento de este señor, magisterio reciente, cambios en la fe, aquí como lo dice en el último párrafo que es muy importante, me tomo muy en serio lo último que dice la carta, que debo garantizar que tanto los documentos del dicasterio como los de los demás, acepten el magisterio reciente, que es el magisterio reciente, esto es esencial para la coherencia interna del pensamiento de la cura romana, porque puede ocurrir que se den respuestas a determinadas cuestiones teológicas, sin aceptar lo que Francisco ha dicho de nuevo sobre estas cuestiones, y no es sólo insertar una frase del Papa Francisco, sino permitir que el pensamiento se transfigure con sus criterios, esto es particularmente cierto para la teología moral y pastoral, va a cambiar la fe de la iglesia, espía de Soros, puede ser, mazón, puede ser, cambios en la fe y allanador del nuevo orden mundial, puede ser, los frutos, o por sus frutos lo reconocerán, pero los antecedentes que tiene este cardenal, son muy inclinados a que favorezca estas élites, estas doctrinas anticatólicas contra la iglesia, muy probable, yo digo así porque vamos a esperar lo que llegue, no podemos estar diciendo va a ser esto, va a ser esto, no, los pronósticos apuntan para allá, no es casualidad, no sé, se reúnan en privado, sin previo aviso, ese tipo de personajes, no creo que hayan ido a darle los buenos dioses al papa, o a tomarse un café con él, solo porque es el papa, espía para que apoye allá en el camino, puede ser, lo cierto es que si estas élites, pueden proponer fiscales, no podrán proponer a un cardenal, por favor, por favor, seamos serios, esto nos va a afectar a todos, este fue el golpe más bajo que el papa Francisco ha dado, antes del sínodo a la iglesia católica, sobre todo a la sana doctrina, vamos a ver cómo reacciona el señor, pero, las tinieblas, están por venir, con él al mando, o al frente de la fe, y con su sínodo, vamos a ver que nos quieren imponer, pero de seguro, el papa Francisco en este sínodo, nos sale con las manos vacías, y eso, esto te lo puedo garantizar. ¡Gracias!